En esta clase aprenderán a insertar el banner en la cabecera de la página e imágenes también en el caso de que se requiera. En esta parte ustedes ven también que se han insertado unas tablas para colocar los botones, ya sean por letras o sean botones hechos en Fireworks para desplazarse hacia todas las demás páginas. Entonces tenemos acá toda esta parte, corresponde a lo que es la cabecera de la página web. Este sería el cuerpo en donde estaría el menú y esta última parte es la parte del pie de página donde van los autores. Bien, continuemos. Entonces vamos a esta parte, a la fila 1, a la primera fila de nuestra página y vamos a dividirla. Vamos a dividir la primera en columnas, vamos a escribir tres columnas y ya una vez divididas vamos a insertar nuestras imágenes. En esta primera pues entonces hacemos clic en insertar imagen, nos vamos al sitio donde está la carpeta de imágenes y entonces hacemos clic en la imagen 5. Le vamos a escribir un nombre, imagen 1, de esta forma entonces queda ubicada en la primera parte. Ahora vamos a organizarle el tamaño. El tamaño yo se lo puedo organizar teniendo en cuenta cuál es la altura de la imagen y entonces haciendo clic en esa celda puedo cambiar la altura. Miremos, son 143 y acá nos quedarían 143. Bien, en esta otra parte, en la parte media de la fila vamos a insertar el banner. Entonces vamos a hacer clic en insertar, media, blockchain y nos envía a la carpeta donde están los archivos SWF, le damos aceptar y ya nos va a quedar entonces ubicado el banner en su respectivo sitio. Entonces podemos agrandar un poquito la imagen acá para que nos quede mejor, bien, y nos queda un tercer espacio en donde vamos a insertar otra imagen. En esta imagen entonces vamos a utilizar la imagen número 6, escribimos imagen 2, clic en aceptar y entonces nos queda ubicada la segunda imagen. Podemos organizar acá la altura de esta fila con el fin de que nos quede, vaya a quedar bien ubicada la imagen. Para probar a ver cómo nos va, cómo nos está quedando esta página, hacemos clic en vista previa a explorer, guardar los cambios e inmediatamente entonces vamos a ver la página ya. Lista. De esta manera entonces se está enseñando cómo introducir en la cabecera, el banner y las imágenes que nosotros queramos realizar. Ahora nos ubicamos en la fila 2, vamos a insertar entonces unas tablas para ubicar el menú, entonces hacemos clic en tabla, vamos a insertar una tabla que tenga una sola fila y una columna. Le damos a aceptar, le damos a aceptar, vamos a disminuir el porcentaje, el porcentaje lo podemos disminuir desde esta parte utilizando el mouse y que nos quede más o menos 20% de anchura. Ustedes se pueden dar cuenta si hacemos clic acá, estamos en 20%. Hacemos clic dentro de esta tabla e insertamos una segunda tabla, esa segunda tabla pues va de acuerdo a las páginas que tengo. Digamos que en ese momento voy a realizar o hacer 6 tablas entonces voy a insertar una tabla que tenga 6 espacios para escribir los diferentes nombres de las páginas. En este caso vamos a escribir introducción, introducción, vamos a escribir tarea, escribimos proceso, recursos, evaluación, evaluación, conclusiones. De esta manera entonces si yo quiero que cada una de estas palabras me lleve a una página pues simplemente selecciono la palabra y en donde dice vínculo. Vamos a escribir por ahora como no hay páginas, como no hay páginas entonces escribimos el símbolo de número y de esta manera entonces nos queda que tenemos un vínculo. Lo mismo podemos hacer para las demás palabras que nos van a llevar a las diferentes páginas. Y es así entonces como se van creando las partes de la página web para poder ir resolviendo y dándonos cuenta lo fácil que es utilizar Dreamweaver para crear sitios web. Bien, esperemos que nos de la opción de ver en el Internet Explorer 7 Viendo la página ya en el explorador pues entonces nos damos cuenta que las palabras que se les hizo el vínculo por ahora con el símbolo número pues se ven muy diferentes a las que no tienen ningún tipo de vínculo. Y como ustedes observan entonces ya está el banner y están las imágenes que se instalaron. Bien, esto ha sido todo por hoy. Bien. Bien.